A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguitos y esclaprejillos de la TAN y del canal, vayan a verse los videos que les voy subiendo, porque posiblemente las notificaciones no les estén llegando, ya saben de que Papito YouTube reporta un par, pero no reporta todos los videos que vaya subiendo, por eso también sería bueno que me sigan en Twitter, que ahí yo retuiteo todo video que vaya subiendo, retuiteo, para que no se pierdan ninguno, o los pueden buscar de forma manual también, me harían un gran favor, están buenos, se están liando, se está liando y parda, Electra nos dice, Dallas Review deja de seguir a Wright luego de que éste hablara de Chill, Consell y Rick y Eric en Space, que no se le note lo ardido y la baja autoestima al tipo, esto se los he comentado en uno de los videos, acá está, y los verificados no figura Dallas, yo me cercioré con una cuenta que puede ver a Dallas, normal no está bloqueada y no, no aparece, no ha dejado de seguir. Se viene la funa y que acaba de darse cuenta de los scans de Wright, ojalá lo hubiera investigado antes. Alch Wright me cayó bien y ese Space fue un ejemplo de separar Twitter de la persona, muy diferente a otras facetas un tanto agresivas. Se viene el estafador y mitómano compulsivo que me viene acosando y amenazando durante años llamado Wright Token. ¿Estás o no conmigo? Ja ja ja, lo peor es que los pambis se arrastran para que los desbloqueen, ja ja. Ya muy pronto saldrá un video contra Wright y éste se unirá a Delos para destruir a Dallas. Creo que Dallas debe entender que sí, que quizás le cague que un enemigo tuyo se esté hablando de chill con un amigo tuyo, pero tampoco es que él le haya el amigo de los huevos a Ricky, si de hecho todos en el Space concordábamos que era un xenófobo, no entiendo por qué se enoja tanto. Ah, ¿por qué será, no? ¿Por qué será que Dallas se enoje bastante? Bueno, vamos con esto. Investigación al límite de Nauter Flay. Ya saben de qué, Dallas compartió esta foto, ¿correcto? De que supuestamente estaba en Andorra, que desde un principio yo les he dicho, me cuesta creer de que Dallas esté en Andorra porque no pone nada de él. O sea, solamente pone una foto y ya, que se la puede haber pasado a alguien. Sí, tampoco es que les estoy diciendo de que Ricky es 100% confiable. O sea, cuando trató de mostrar la orden de alejamiento, se le mostró las hojas y mostró el tuícolo del Discord y con eso a mí no me convenció. Y ahora con esto de que supuestamente Dallas está en Andorra y que el día de que las comisarías no están abiertas, entonces me hace dudar más. Pero tampoco es que por eso tenga que creerle a Dallas cuando sube una foto así randonesca y no sale él. Qué raro, qué raro que no salga él. Pero bueno, no quiero afirmar nada, pero me gusta hacerme preguntas. Según Dallas hizo esta foto en Andorra, pero sabiendo que tanto él como Lizzie posan en todas sus fotos, justo en esta decidió hacer una foto solo del paisaje. Además la planta que aparece ahí es un jazmín. Algo deteriorada, pero que únicamente florece en primavera. Ya. Y el lugar ya. Es que dudo de que eso sea Andorra. Casualmente esa montaña que se ve al fondo tiene pinta de prelitoral catalán. Aunque también podría ser una foto de 1994 de Andorra. Vete tú a saber. Sea uno de Andorra donde está Herdala, que no lo veo. La planta floreciendo en pleno verano. Es que puede ser, es una foto de Andorra efectivamente, pero que no sea de él. Yo la verdad es que no conozco nada de la zona, pero para mí una foto, así que supongo que está hecha para intimidar. Debe ser de una zona que conozca a Ricky Edding y por lo tanto de Andorra. Y si no es así, la verdad es que entonces la foto tiene cero sentido. Ricky Edding no ha salido a desmentirlo tampoco, ¿no? De repente sí es de Andorra, pero vete tú a saber. Ahora aquí. Pásale esta foto a los expertos. Es en Francia, en Outer Flay. Lo acabo de investigar. No está en Andorra. O sea, tomó una foto a un lugar visitado. Es por España o Francia, pero nada acerca de Andorra. Comparte esto. Pero creo que ya lo han desmentido, ¿eh? O sea, comparte este lugar que tiene esta reja y esto. Pero al parecer no es lo mismo. O sea, lo dicen. Fotos de los sables. Pero si no es ni el mismo portón, cabrón. Yo tampoco creo que el Capitán Diabetes esté en Andorra, pero por lo menos busca bien. Y tú lo dices por decirlo solo porque sí. Aún así me equivoco. Eso no demuestra que él esté en Andorra. Digo, debes de tener alguna prueba. Espero no solo la palabra de Dalas para justificar lo que dices. Pero si está diciendo que no se lo cree. Puedes leer bien. Un saludo. Bueno, pero ¿a qué va esto? Entonces, si ambos estamos de acuerdo que no esté en Andorra, ¿a dónde quieres llegar? Que tienes que desmontarlo con pruebas. No con cualquier porquería. ¿Equivocarme puedo? Solo puse algo parecido. Bueno, y aquí han estado discutiendo bastante. Eso no es Andorra. No solo eso. Dudo que lo hace para mentir. Solo está biofiando. Creo que está libre, pero anda con miedo de todo. Además, si va allá, dudo que lo reciban con buenas manos. Dalas es tan paranoico que nunca diría dónde está. Si dice que está en Andorra es que anda escondido por Barcelona. Su casa en Francia se acababa a finales de agosto. Habrá vuelto a Santa Susana. Ni idea de quién eres ni de qué va esta investigación, pero me ha salido tu foto en mí. Ha entrado por un bonito recuerdo. Y he de decir que eso sí es Andorra. Yo vivía al lado. Eso es Avenida Vergue de Canolich, 47 San Julia de Gloria. Casa Ivo, creo que de la familia Fitter. ¿Será? He descargado la foto y he usado Google Lens y se confirma que no es Andorra. Es una zona de Francia. Aquí la prueba. Bueno, siguen con esto, ¿no? La foto de Wismichu. La foto que subió Dalas metiéndole miedo a Ricky Eddy me hace acordar a cuando Wismichu hizo lo mismo. No, no son comparables. Porque... Y esto... 45 Avenida Vergue de Canolich, Andorra. Pero es que puede ser de Andorra, gente. Pero es que eso no determina de qué. De que Dalas esté ahí. ¿Por qué no puso algo de él? ¿Por qué no sube un video? No le cuesta ni... Ni un minuto. Una historia, Instagram. Pero bueno. Delos habla sobre la visita de Dalas a Andorra para comprobar si tiene la orden de alejamiento de Ricky y afirma que es una foto de Google. Igualmente afirma que en el caso de Dalas haya ido a Andorra, se ha esperado a ir en un horario en el que la comisaría está cerrada. Vamos, si os parece, a revisar un poco ahora lo que tenemos. Vamos a dejar al pobre Dalas llorar en la esquinita. Que por cierto, decía Dalas que había ido a Andorra, ¿no? La verdad no tiene ninguna foto en Andorra. Se ha sacado una foto de Google Maps. Y ha venido técnicamente a buscar la orden de alejamiento que tenía un día en el que está todo cerrado. A partir de una hora en la que ya está todo cerrado. No sé, debe ser la persona que peor se lo gestiona. Mira que técnicamente habría venido del Airbnb en el que se encontrara oculto en ese momento. Detuvo esas vacaciones para venir a chequear si había algo por aquí y viene cuando está cerrado. Ya podría haber hecho una búsqueda antes en Google, ¿no? Y validar si estaba abierto o no donde tenía que ir. Bueno, yo creo que no ha venido ni mucho menos. De hecho, ¿sabéis qué? Se me ha pasado por la cabeza porque le pasé a un amigo mío, a Oli, Oli Gamers, que es experto en GeoGuessr. Le pasé que me geolocalizara la dirección donde se había llevado a cabo esa foto, ¿no? O donde presuntamente se había llevado a cabo esa foto. Y me la encontró. No la tengo, o sea, tampoco. Es que Andorra es muy pequeño. ¿Sabes? No la tengo tampoco muy, muy, muy lejos. Estoy por, como luego tengo que pillar el coche, estoy por desviarme un rato. Ir ahí y ver si a día de hoy las flores que se ven en la foto están como en la actualidad. Sería épico que no, ¿eh? Sería... Dele, si vas por ahí, sería bueno que pusieras video. Video con el periódico. No una foto. Y que se te vea a ti, por supuesto. Sería épico que no, ¿eh? Se me ha pasado antes la idea por la cabeza. A ver si encuentro un hueco. Porque la verdad no tengo... Voy muy, muy atareado este mes. Pues se vienen cosas muy, muy, muy top. Estamos en todo. Pero bueno, a ver si tengo un ratito y me puedo pasar ahí a chequear si las flores son como las de la foto. Porque esto es algo que nadie ha ido a revisar. Porque como se vea que no, significa que ni siquiera ha hecho el esfuerzo de que haya alguien físicamente que le haga la foto. Sería épico. Sería épico. ¿Vale? Dice, pero si Dallas es muy inteligente, no puede existir una orden de alejamiento si vas cuando está cerrado. Bien visto, bien visto. Está épico, está épico. Dice, 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 tú más y vos, enseña la foto que voy. No os preocupéis, ya lo chequearé yo. Ya lo chequearé. A ver si tengo un huequito. A ver si tengo un huequito y lo puedo chequear. Si no voy hoy, iré mañana. Tiene tiempo Dallas por venir a Andorra y cambiar las flores. Entonces te imaginas que ahora Dallas escucha esto y dice, fuck mierda, tengo que ir a comprar unos jazmines y colocarlos donde estaban esos para que queden igual. Ay, 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 ay. Sería épico. Sería épico. O sea, me parecería su libre. Bueno, a ver si luego me paso por ahí. Bueno. Javi no ha dicho mucho aquí, ¿cierto? Me causa absoluto cringe. Es una foto de Google, pero en caso de que no sea una foto de Google fue cuando estaba todo cerrado. Dallas subió la foto cuando seguían abiertas. Después el tipo va a gastar tiempo de su vida en desviarse para ver si las flores salen como en la foto. Sí, porque si no salen como en la foto significa que no es actual. Seguro votas a Orsi. Antes de ser frenteamplista o zurdo, prefiero morirme torturado durante 24 horas. De eso se trata, ¿no? De comprobar todo, de cuestionar todo y de hacer cada una de sus propias investigaciones. Pero claro, para un fan de Dallas eso es difícil. Basan sus creencias en lo que su amo les dice. Te equivocas. Hay que cuestionar todo. Todo, no solo lo que hace Dallas. ¿Por qué no cuestiones que Ricky vaya cambiando de versión sobre su orden de alejamiento? ¿Por qué no cuestiones que diga que tiene la denuncia censurada pero no le enseñe con excusas? Cuestionen lo que les conviene. ¿Por qué no cuestiona que Pablo Franco, el abogado de Dallas haya dado su dirección y datos para que Ricky le haga llegar la denuncia más orden de alejamiento a Dallas y Ricardo se negó? En serio, el señor. Hay que cuestionar todo. Se cree que es porque quiere que la recoja en persona. Subió la foto cuando estaban abiertas. ¿Subió la foto antes de tomarla? Ustedes son imbéciles literalmente. Lo raro que no sale él en la foto. Si le gusta ser el protagonista en todo. Ustedes necesitan una foto en la que salga él dentro de la comisaría con un video grabado en el que el policía diga que no existe de más. Sí, sería bueno, ¿eh? Para recién empezar a dudar de su odio. No, de su ídolo Ricardo Ediciones. Entonces a ustedes, gente, les basta con solamente ver una foto donde Dallas no sale para decir que él está en Andorra. Andorra cuando la comisaría cierra. No está compartiendo esto desde hace rato, ¿no? Vamos a ver si es que lo reaccionamos luego. El Javi todas las noches. Jajaja, no tiene ningún sentido. ¿En qué país del mundo una comisaría de policía cierra? Pregunta seria. Si yo subo una foto de Andorra en la que no aparezco, estoy en Andorra. Mañana posteo a una. Nos vemos en Andorra, chicos. Nuestro Dalasito está en San Julián de Loria. Esto nos dice Seren Expone. Esto es un, a ver, vamos a ver aquí. A ver, esta es la de Dallas. No veo igual la reja. Bueno, ahí sombra, ¿no? Pero ¿dónde está este cartel? O esta cosa. No la veo aquí. Está tapada. Al lado del... A ver, está acá, supuestamente. Madre mía. Carrer, Doctor Palau. Cómprate una vida, te hace falta. La madurita. Sé que la verdad duele, pero es tu triste realidad. Me destroza sana, me haces daño. A ver qué más le ponen a la pambi, ¿eh? Sé que la verdad... Bueno, esto ya vimos. Y por casa, ¿cómo vamos? Y usted cuide la suya, que ya está bastante mayor para estas cosas. No le vaya a dar algo. No, gente, así no va. No sé por qué me cuesta creerle. Coincido totalmente. Para hacer una cuenta que expone, tardaste mucho. Si hicieras el mismo esfuerzo por encontrar un psicólogo, no te dedicarías a esto. Es que estas cosas toman su tiempo, bebé. Y este... ¿No es la butterfly, o sí? ¿Ah, no, sí? ¿Qué le pasa a esta gente? Luego, cuando les responden o les quieren tumbar el canal, se ponen a llorar. Lamentablemente, ustedes no entienden hasta que tienen la escopeta en la boca. ¿Esas plantas dan flores todo el año? Requiere y ya acepta el debate. Ya ni los... ¿Ah? Ni los de 4chan. Chat. ¿Esto se le considera 12 o chat? Genial, ni aparece en la imagen. Se debe de estar escondiendo de la poli. ¿Cómo va a ser 12 o si él mismo ha compartido eso? Que no joró, vengo bien. ¿Imagináis que la foto es del Google Maps? Acosadora. La menos fan. ¿Y esto? Ah, lo de Nitro Launcher. Pero si le hicieron todo bien y se endeudaron para meterse en el mercado de los chinos. ¿Qué habrá pasado? Uff. Ahí lo vemos mejor ya. Aquí no más gente. ¿Cómo va avanzando el anime? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? Gracias.